hola hola hoy si miren vamos a desayunar solo que esto quiere trabajo va usted va a estarle quitando la cascara para que te cueste comer para que comas más despacito dicen que comer es lo más fácil si hay no pero así lo venden también verdad en lugares que uno va a comer así con cáscaro y cómo se llama usted la rosa linda aquí está mi amor y la traje yo creo que no tiene como no como no corazón desde luego rio fresco es porque allí tengo donde la tienes la voy a buscar yo tal vez en la de ellos siiii donde es su casa? donde es su casa? aquí a la izquierda a la izquierda si llegando a la derecha ah no pues si a la derecha ella dice que esta era a la izquierda no es la derecha si va para si viene para acá es derecha si va para allá es izquierda ajá así es la cosa ajá así es la cosa pues si no me dice donde la tiene una derecha la confía yo la tengo en la venera como ya no en la venera en la venera la tiene usted como dice que salió nevera ya me achicaron que no puedo hablar en la venera la tengo dice ya me achicaron usted en la venera en la bananera bueno ahí comenten ustedes quien tiene venera jajaja no es que allí tengo yo las cosas y la venera y la venera pero mas o menos la entendemos imagínense dice las palabras mas o menos ajá y yo dije a ver si quiere decir porque yo yo como toda bombita usted ajá y le había entendido pobrecita yo jajaja le voy a traer la crema le voy a traer la crema pero hay crema quiero ver mire donde esta la sonchi si? sonchi yo digo que debia dejar la alabanca mas para yo vaya miren aqui viene la cremita le da el sol en la cara a usted es que ya esta subiendo el sol esta quedando lista la alabanca y la camisa ay me mueve sanchi con esta olla y le voy a traer en el aro jajaja que ni va a poder sanchi ahi esta el aquel no lo ve paola a ese diablo es chaves si van a ver gatos ese gato ese diablo que vaya que no esta encima de ella esa anda un gato ustedes y vieron que a mi no me gusta y la sonchi lo anda vigiando y lo que le saca carrera sonchi es que a de nosotros para que la sonchi no ajá no lo venga no lo venga sonchi échese mejor échese eso esta bien ella esta bueno ella es bien obediente ya eres el diablo y te lo hartas es que estas agolido ratones bueno pues mi gente linda vamos a disfrutar este rico desayuno verdad dándole gracias a nuestro padre dándole gracias a nuestro padre que el es el que ha permitido que hagamos esta rica comida verdad con agua porque con agua se ha cocinado bueno y a mi no me dio crema yo no se que tanto te vas a servir mi niña porque yo la fui a traer a la nevera a la ananera a ver como así es que gracias gracias a nuestro padre celestial verdad por permitirles hacer esta rica comida para mi es rica porque no lleva grasa no lleva azúcar no lleva nada de eso pero vamos a comer creo pero vamos a comer yo un churustillo me he puesto un churustillo chiquitito me he puesto pero bien gracias a el porque el es el que permite que tengamos todo para comer verdad a mi me mueve gracias gracias a nuestro señor jesucristo por permitirles esta hora de comida verdad que siempre siempre nunca nos falte el pan de cada día en nuestra mesa que siempre lo tengamos porque él es el único que nos ayuda él es el único que nos escucha cuando nosotros le pedimos él es el único que nos da el aire que respiramos si no nos pudiéramos respirar no pudiéramos mover las manos como las movemos si no fuera él el que nos da ese poder verdad él es el único el único tenemos que tener fe en él y clamar de a él para que los escuchen lo que nosotros pedimos tenemos que clamar y clamar y clamar mi gente linda a pedir bendiciones a pedir la comida de cada día a pedir sanación de nuestro cuerpo todo 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 eso lo tenemos que hacer y pedirle y confiar en él verdad tener una fe porque si no tenemos fe no hay nada mi gente linda así es que gracias gracias señor jesucristo espero que a nuestra familia también nunca le falte el pan de cada día a toda esa gente linda que tenemos de lejos de tantos países que tenemos gente que no las conocemos pero si las escuchamos si están suscribiéndose a nuestro canal toda esa gente linda tiene que ser con bastantes bendiciones el señor tiene que derramarle bendiciones en sus manos tiene que ayudarlos en la hora de comida que no le falte el pan de cada día en su mesa verdad yo pido por todos 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 ustedes me oyeran en el momento de oración y me acompañaran ahora así es que gracias gracias señor jesucristo gracias padre amén y amén buen provechito si están desayunando si están almorzando están cenando buen provechito y buen provechito para a nosotros gracias yo lloro lloro pero lloro lloro hablando con él yo le pido por todos por todos y siento el calor y la presencia de nuestro padre en mi cuerpo en el momento que comienzo a clamarle y siento que la mente se me va para arriba y y no aguanto las ganas de llorar dándole las gracias a él plátano me lo voy a comer también de esta forma miren una suscriptora y les cuento que ya luego no va a venir fíjense esa suscriptora también fíjense esa suscriptora iba a venir este sábado y no pudo venir este sábado pero los viernes primero dios el otro jueves primero dios la vamos a tener acá y van a ver y le vamos a decir el nombre cuando ya esté aquí verdad con nosotros pero esta suscriptora me ha dicho que me come el plátano y para que no me caiga pesado en la boca del estómago que no me caiga pesado el plátano ni me caiga ese ardor con dolor cuando yo lo como y que le quite toda la avena al plátano así es que ahora me va a costar más para comer fíjense pero miren esto miren así tengo que comérmelo no le pregunté pero esta receta se la dio un doctor a ella que no se coma la semillita del guineo ni del plátano porque ella ve mis videos y dice de que yo dije de que esto a mí me cae pesado en la boca del estómago me cae ardor con dolor más que tome medicina de la farmacia y después como guineo o plátano nombre ustedes vieran como me siento me siento así de la gran barriga y el dolor aquí en la boca del estómago si puedo si como guineo o como plátano hoy voy a comer como ella me dijo voy a hacer caso a las cosas que ustedes me dicen mi gente linda así es que gracias gracias a esa suscritora linda que viene a verlos y va a venir a verlos y me dio esta receta como pueda comer yo así es que ahora si voy a comer miren sacándole toda la semillita a ver que tiene la semilla es la que hace que caiga pesada porque el doctor así le dijo a ella la avena la avena es la malísima en la boca del estómago si ustedes sienten que les hace daño el plátano el guineo yo se los voy a dar a todos esta receta verdad ese doctor así le dijo a ella que coma plátano pero sin la avena y guineo sin la avena hasta los niños me imagino que es bueno dar el guineo sin la avena cuando usted lo da raspadito va no le da eso no se le da la avena porque miren si lo malísimo es la avena la semillita que tiene la avena en el nombre de dios que ahora no me caiga mal esto porque yo de cualquier modo que coma plátano así me siento mala mala de la boca del estómago y me encanta el plátano pero ya hoy que ella me dio esta esta receta ya voy a comer así se la quito usted trate de quitárselo porque si dicen que es mala la semilla ya también a mi me da ardor ya le había contado también bueno gente esperamos les gusta el vídeo nos sigan apoyando y nos esperemos hasta el próximo vídeo hasta pronto que el señor me lo guarde me lo cuide y me lo bendiga mi gente linda ya ya